Bienvenidos a mi nuevo video de un juego llamado Ferdos Bueno, buenísimos a todos, ¿cómo estáis? No me lo podéis responder Bueno, ahí estamos con un juego llamado Ferdos Bueno, este juego es espectacular, me gusta mucho Además que tiene unas gráficas... Bueno, las gráficas no están tan malas Están malas, no están, pero están muy buenas Me gusta este juego porque es de acción, ¿no? Pero también da un poco de miedo Así que yo lo juego ahora a las 10 de la noche A ver cómo está, que tengo un poco de miedo Pero, a ver, es de acción Aunque da un poquito miedo para, no pasa nada, no pasa nada Me asustó el mundo un poquito, pero no pasa nada No pasa nada, eso es lo que digo Bueno, aquí estamos Ferdos Project Origin Software 2009 Bueno, que no me deja de ir Bueno, presto, continuo Vale, aquí estamos A ver Ferdos Project Origin Ah, que me gusta este juego, es que me gusta Fijaros que Bueno, ahí me decimos Le mando Start Player Launch Es Eso pone yes porque Lo juego un poquito Bueno Hijo, mi, no, no, ya no quiero leer Porque no me da algo Bueno Ferdos Project Origin Igual podéis ver en la imagen Hay una niña asomada y sangre por ahí Es un poco de miedo Pero No creo que me va a dar tanto miedo Bueno, a ver Tres, continúe Perfecto Y juguemos ¿Qué? A ver, vamos Os dejaré No voy a hablar Para que veáis un poquito Doesn't Más No, no, no. Bueno, ya, aquí estamos. Mejor es la mía. Son un equipo. ¡Hol! Y otro. ¿Habéis visto que ya dos pies y unos de sangre, no? ¡Rápido! ¿Y ahora qué? Intervalo 1, vale. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale, vale. Tengo que caminar. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Mierda! ¡Qué susto ha dado! Dios. 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 Uf, me está dando miedo, tío. No, 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 por favor, no. No quiero, no quiero jugar más. ¡Uy, va! Está ahí. Me cago en todo, tío, tío, tío. No quiero jugar más. No, no, por Dios. ¿Y ahora qué tengo que ir? ¿Por aquí, no? ¡Joder, tío! No, 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 es de miedo, tío. Soy de miedo. ¿Y ahora qué? No, vale, aquí. A ver, aquí. Otro intro, ¿no? No sé. Bueno, a ver, quedamos por aquí. A ver si hay que aparecer. Aquí tenemos un... Unas cajas de música. O... Puedo volver, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Estás miren? Te vamos a seguir joining nosotros. Te vas a seguir joining nosotros, Sunshine. Sit down, Red. Beckett, I need to check your visor calibration. Es que me ha parecido un topar Estoy de miedo, tío Yo estoy jugando un juego de terror O un juego de acción Hostia, tío Vamos a pasar A ver si puede No se puede pasar No se puede pasar A ver, a ver, a ver Ah, sí, 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 sí Oh, bien, sí, ahí ya estamos, chiquillo A ver, ¿y ahora qué? Vale, aquí está Objetivo de Reds, yo te amo Vale, perfecto Wow, tío Esto para apuntar, ¿y cómo corremos ahí? Vale, vale Ay, pues oye Esto, mierda Wow ¿Dónde qué coño tengo? Wow Ah, esto es para partir A ver, ¿dónde vamos? Por aquí creo, ¿no? Wow Toma esa Wow Eh, eso no se puede romper Eh La clóset Sí, 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 que te agradecito Perfecto Aquí vamos al Bomber's Coffee Coffee, coffee, coffee Coffee, coffee Coffee, coffee Wow Dame un coffee Que dame un coffee, he dicho Que me deis un coffee Wow Oh, ¿qué ha hecho? Me empujó con la mano, ¿qué? Ah, ha explotado una, una, ha explotado una ¡Tua! ¿Y ahora qué? ¿Qué estoy? Ah, vale Vamos a ir para ver cómo explota Wow Creo que no me afecte a mí ¡No! ¡No! Me ha afectado Pero bueno, da igual Vamos ¿Tenemos que subir o no sé? No sé yo Subimos A ver qué pasa Eh ¿Qué pasa? Si abre esto Está cerrado Hay una puerta aquí Vale, vale Dos portas Vale, vamos por esta Primero ¿Eh? Está cerrado Puta ¿Esta? Vale, esta está abierta Ehm F-Flashing Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Es lo que he estado buscando Aquí tengo un salón por aquí Casi nada Wow Wow Ah, tenemos otra edad Exit ¡Fuera! No, mierda Loco Ahí están, ahí están, ahí están Vale Ahí está Tenemos que dar La fe, la fe para Croch, croch, croch ¡No! Ah, sí Le damos una patada No, una patada volada Ahí está ¡Uy, ya! Nada No puedo partir esto Bueno, no, 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 seguimos No, no, seguimos ¿Qué hay más? No Ahí están todos mis amigos ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? Baja Están un poco las gráficas Un poco mierdecillas Hasta cuando me instale La tarjeta Esa gráfica La tarjeta La tarjeta RAM Para que vaya un poquito más Bien Pues ya Sí, sí, sí Sí Mucho mucho Sí Háñame, ñ ñ ñ ñ ñ ñ Sí, sí, sí Qué bien Sí, sí, sí ¡Halo, hello! Sí, yo también Muchas gracias ¿Esto qué es? ¡Uy! ¿Panel? ¿Van? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Están muy técnicos! ¡Toma! ¡Y toman toda! ¡Mesa! ¡Para! ¡Panel! 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 ¡Y! Sí, sí, sí ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sigue el look! ¡Que es tu madre! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Panel puto! ¡Que tú no tienes que aquí ¡Que te metas una hostia! ¡Para! ¡Te voy a dar pata a boladar! ¡Mira! ¡Pata a boladar! ¡Hijo puto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Muy bien! ¡Que te felicito! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Sí, que muerece! ¡Sí! ¡Oye, que ven! ¡Oye, que ven! ¡Oye, que ven! ¡Oye, cabrona! ¿Eh? ¡Hijo! ¡Pero qué! ¡Cómo te atrasas el enemigo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Bitch! ¡Me atascaba! ¡No está! ¡Estoy bien! ¡Qué! ¡No está! ¡Qué no se encuentra! ¡Uff! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Para estar a boladar! ¡Para estar a boladar! ¡Fuah! no qué coño estoy haciendo Me voy a jugar todo el juego, con la pistola ya verás, tú con eso, yo con la pistola, muchas más que, no faltan mucho, eeehhh, pues no vamos, contacte, contacte, yo estoy reivind, estoy reivind, fuck you, 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 ¡Ehhh! ¡Que jueves! ¡Ah vale! ¡Parde! 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 ¡Uy! ¡Estoy hijo de puta! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No quiero decir para esta! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye esto! ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! ¡Uff! ¡Puta! ¡Puta! ¡Bola! No, no me lo juego. No me lo juego pero no me lo juego. ¡Uff! ¡Chaval! ¡Puta! 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 ¡Mierdecillas! 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 ¡Está! ¿Vamos a dar una granada? ¡No tenemos esa granada! ¡No tenemos fragmentos! ¡Esta es mudo! ¡Puta! ¿Otro? ¡Puta! ¿Te cagamos? ¡Puta! Nice, nice jump Puta broda Hostia chaval lo que he hecho Hostia chaval lo que he hecho Eh, 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 eh Red Esto por aquí Por aquí yo no se ve red Puta broda Vamos a abrir puertas Ahora la siguiente puerta voy a abrir con la Con la pierna Espero que salga, ¿no? ¿Cómo que le vienes? Joder perra Claro, claro, sí, sí, tú por ahí Pim, 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 pim ¿Qué pasó, güey? Eh Guri no Chalo, no 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 Depela Si No Seguro ¡Perfecto! ¿Quién es? ¿Este quién es? ¡Oh, joder! No sabía quién es este. ¿Es una escultura humana o qué cosa es eso? Bueno, sí, vamos. ¡Oh, bien! ¿Cómo es eso? Con Z, ¿no? Creo. ¡Bien! Ah, ya los he cogido. Creo, ¿no? Así. ¡Silencio! ¿Cómo se agacha? ¡Oh, bien! ¡Silencio! 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 hay otro ahí no somos silejos madre voy a recargar esto es vamos a recoger perfecto hay otro está creo que ya está todo lo creo que ya está despejado aquí está la salida es que aquí a ver es que por donde he ido no sé yo no sé lo he puesto en vez de pedir el 9 de selección no sé no sé no sé es 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 esto que es ahora tiene un buen no la salta tópe 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 ¡Ay! ¡Tengo una mano! ¡Ay, hijo de puta! ¡Unos patabolas! Pero te voy a hacer patabolas ahora ¡A otros! ¡Patabola! ¡Patabola! ¡Me cago en su madre! ¡Ch! 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 ¡Cuidado! ¡Ch! 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 ¡El otro me ha enfadado! ¡No tanto rato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los he matado! ¡Los he matado! ¡Mierda! ¡Me cero otro! ¡Oh, sí! ¡He matado! ¡Perfecto! ¡Los he matado! ¡No, no, no! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Ch! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué hice? ¡Uuuh, tío, uno! ¡Uuh! 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 en todo, joder tío, bueno, ya aquí dejo el video, espero que os haya gustado, que habéis disfrutado del video, y bueno, si os gusta este juego, pues claro que no pesa mucho, pesa unos, creo que 4 o 6, no me acuerdo ahora, pero pesa poco, y bueno, espero que os haya gustado el video, like, cualquier comentario, y suscribirse, que no cuesta nada, no cuesta nada, pasad un click, cuando termine si veis de verlo, o si no queréis verlo, pues pasad solo un click, ahí, si le mueveis el mouse hasta suscribirse, un click, ya está, volváis a otro video, no es para tanto, no, no es para tanto, bueno, vamos a ver el video, y hasta la próxima. ¡Gracias!